Un turismo para todos. Ese es el objetivo principal del programa de formación Turismo Accesible y Atención al Cliente con Discapacidad u otras necesidades diversas que durante hoy y mañana técnicos de Prediz, la Plataforma Estatal de Discapacitados Físicos, imparten en Gijón. Estudiantes de titulaciones de turismo, hoteleros, hosteleros y profesionales de la administración local han conocido con actividades prácticas las barreras y dificultades a las que se enfrentan personas con necesidades diversas. En estos seminarios conocerán el problema y también las soluciones para poder ofrecer una estancia agradable a todos los turistas. Lo que pretenden estos cursos es formar a aquellas personas que más adelante estarán en el campo del turismo, serán los profesionales que atiendan, los profesionales que diseñen, los profesionales que preparen una oferta turística, que tengan en cuenta que el colectivo de personas es muy variado. No tenemos que pensar en un estándar de persona joven de 30 años en pareja, sino que las personas tenemos una diversidad funcional, una diversidad, vamos, que somos muy, muy diferentes y lo que tenemos que hacer es ofertar una oferta turística para todas las personas. Gijón es una ciudad sensibilizada con la normalización del turismo para personas con discapacidad, aunque desde el ayuntamiento se reconoce que queda mucho trabajo por hacer. Ciudades de Levante o de las Islas Canarias llevan años adaptando sus playas, entornos, productos y servicios a personas que no pueden disfrutar en igualdad de condiciones de la oferta turística, como por ejemplo con medidas de señalización. Siempre que hablamos de turismo para todos o hablamos de accesibilidad siempre pensamos en la silla de ruedas. Hay otra serie de cosas como una buena señalización, como que las playas estén adecuadas para poder disfrutar con sus vestuarios, su acceso a la playa, sus sillas anfibias, pero yo me quedaría con la formación. Es muy importante que la ciudadanía, que la ciudadanía en general y en particular la dedicada al turismo, que esté formada, que sepa cuáles son las necesidades de estas personas, porque así son conocedores de cómo se desenvuelven y son conocedores de sus necesidades, por lo que van a prestar un servicio de calidad en el que no se quedaría nadie excluido. Se calcula que en España hay 10 millones de discapacitados y esa cifra aumenta si se tienen en cuenta las necesidades que va adquiriendo la población de mayor edad. Os pongo esto con nosotros para que veáis que simplemente...